Hola chicas, soy yo otra vez, Banda Banda de Fabulosity El día de hoy les traigo este pequeño videíto que es un Get Ready With Me edición día a día Es un maquillaje que estoy haciendo diariamente Y se los quería mostrar porque varios de ustedes me han preguntado Me han dicho que grabe videíto así como cargándome con ustedes, conversando con ustedes Y el día de hoy es un día domingo, un día súper tranquilo Decidí grabar este videíto, aprovechar que tengo tiempito Y les quería mostrar cuál es el maquillaje que he estado usando estos últimos dos meses Sí, wow, he estado usando mucho, mucho este maquillaje O sea, está este estilo en el que los protagonistas son los labios Me gustan muchísimo los labios rosaditos Y para eso ahorita estoy usando un labial mágico Que después les hablaré de él Pero también me gusta usar muchísimo este de aquí que se llama, es de MAC Es del Girl About Town Es este fucsia de aquí que me encanta Espero que a ustedes les guste un millón este videíto Si les gusta este videíto no se olviden darle un like De suscribirse a mi canal si no se han suscrito aún Y de dejarme sus comentarios, yo amo leer comentarios y responderlos Les mando un beso grandote y sí, continuamos con el video Chau chicas Lo primero que voy a hacer es coger como siempre un primer de rostro Estos días no he hecho mucho calor aquí en Guayaquil Pero igual me quiero aplicar primer You know Estoy escuchando música, estoy escuchando las músicas de Britney Se me ha aplicado un poquito de primer por aquí Más que todo en esta parte de aquí de la nariz Porque es donde siempre se me corre el maquillaje No puedo creer que estamos a 3 días del 24 de diciembre Dios, sorprendente Ayer me compré un vestidito bien bonito Azulito Que se los voy a mostrar para... Voy a hacer un video de un maquillaje para fin de año Creo que me lo voy a poner para fin de año Porque para navidad a mí siempre me gusta vestirme como niña chiquita Alguien me está preguntando dónde yo compro las cosas de MAC aquí en Ecuador Las compro en Gloss Beauty Que queda en Río Centro de los Ceibos Y el otro queda en... Ay... Sé que es en la puntilla Entre Ríos Recién entre Ríos Entonces compré mi polvo MAC Yo sí por si acaso soy en S25 Cuando estoy más bronceadita soy en S30 Pero por lo general en S25 Es media horita Esa es mi mamita No quería salir ahorita mamita en la cámara Para que te conozcan Ah, sí Hola Solo es por aquí Solo es por aquí Aquí te pones y dices hola No, no, que no se te nota todavía Hola No, no, no se te nota No sale No sale en cámara Vamos acá Solo es así hola Hola Entonces mira, ahí se te vio nomás el pelito Hola Miren los ojos verdes de mi madre Hola Son hermosos Y es que viene a decir que vas a comer Yo le digo ya me voy mamita Ya, entonces Bueno Aquí voy a usar este poquito que todavía me queda Porque todavía me queda Y sí chicas Entonces yo compré en Gloss Beauty las cositas de MAC Venden algunas cositas de MAC Por ejemplo me compré este labial de aquí Que se llama Ya les digo cómo se llama No ¿Dónde está el labial que me compré el otro día? Acá está, acá está Lo tengo todavía en cajita Se llama Shy Girl Es hermosísimo Es con un color así nude Bien bonito Un poquito de este corrector Que es de De Benefit Que me vino de De regalo Una muestra Y lo amo Lo amo como tiene idea Entonces voy a aplicar Este corrector Que me gusta porque tiene como un bálsamo Y ahora voy a aplicar Ahora sí Voy a aplicar Un poquito de polvo sobre el rostro Porque nada más Como es para salir a O sea no voy a salir a ningún lado Acá no me aquí nada más Me quiero ver un poquito arregladita Entonces ya pues como que Voy a contornear un poquito mi rostro Y a broncearlo un poquitín Voy a usar esta brochita de aquí Que me vino en un set de De Costal Scents Que me encanta Esta brochita es mi favorita Para el contorno La amo Y voy a usar este contorno de aquí Que es el de Bahama Mama De The Balm Y voy a coger este color O si no tienes un por ejemplo contorno Puedes usar también Una sombra que está así como cafecita Y luego La aplicas Por ejemplo A mi me gusta aplicarla en esta parte de aquí Cuando lo haces así Se marca ahí un Una línea Entonces ahí como que el rostro se ve más Fino Y un poquitín aquí en la naricita Para perfilar un poco la nariz Como rubor voy a usar este rubor de aquí Que es de Oriflame en la línea Jordani Gold Este rubor me encanta Pero lamentablemente se me partió la tapita Y quedó así Entonces lo que hago es Miren, vienen tres colores hermosos Y Huele riquísimo Y deja como una Como un rostro así bien Resplandeciente Se ve bien bonito Este por si acaso Es en el tono Rose Silk Y con esta brochita de Real Techniques Mi brocha favorita para aplicar rubor Voy a dar golpecitos Ok, voy a ahora aplicar un poquito de primer Voy a usar este de aquí de Benefit Que es el Stay Don't Stray Y voy a aplicar este primer de ojitos en mis párpados para que las sombras duren por mucho más tiempo Si no llegas a tener primer de ojitos Puedes también usar el mismo corrector que usaste en tus Para cubrir tus ojeras También lo aplicas como Como primer Me dio locura ahorita Bueno chicas Y normalmente lo que yo estoy haciendo Últimamente es aplicar sombritas café Todo lo que tenga que ver con tonalidades café Sobre mi párpado Y nada más aplico un color Entonces Black Pro Ahorita me gusta mucho este color de aquí El que se llama L.T. Brown Que si se dan cuenta Es un cafecito Bien naturalito Y voy a usar esta brochita de aquí Que es la E55 de Sigma Esta brocha de aquí es magnífica Magnífica Si yo puedo por ejemplo Yo siempre Cuando me voy de viaje Llevo Y no puedo llevar muchas cosas Llevo dos brochas Llevo esta de aquí Y esta de aquí que es para difuminar Esta es la 250 de Costal Scents Lamentablemente Yo quería una en Sigma Que fuera O sea que sea de la marca en Sigma Pero La que me llegó Es muy grande Es como que muy Grandota Entonces no No me gusta difuminar con esa Me gusta más como Con más precisión Entonces lo que voy a hacer Es coger este colorcito Quito el exceso Y aplico 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 en el parpado móvil Aplico en el parpado móvil En el tono NC15 Y esta de aquí Me vino muy claro Entonces como vino muy claro Yo lo que hago es Usarlo como Perfilador Entonces lo que hago Con una brochita así planita Esta de aquí es de Costal Scents Es la BRB S40 Es perfilar mis cejas Ya después difumino, ok? Si Y luego comienzo a difuminar No es que ya me perfilo las cejas Lo que me gusta hacer Es un delineado dramático Porque como La verdad es que mi maquillaje No es tan Buuuu Así como que colores Y brillos Y cosas así, no que Uno sobra cafecita Y ya Aquí por si acaso Es del Eye Studio Black is Black Por si acaso este de aquí Lo compre en El Comisariato Pero también lo venden en The Pratty Si en The Pratty En Burbujas Creo que no, no hay, no hay Entonces lo que voy a hacer Es coger un poquito De este delineador Mágico, precioso, maravilloso Con esta brochita de aquí Que es mi brochita para Delinear Esta es de Sigma Y esta es la E05 De Sigma Entonces cojo ahí Mi delineador Bien empapado Y lo primero que hago Es el delineado Gatito No, la rayita Para hacer el delineado Gatito Ahí Ya yo sé que ahí Más o menos debe de ir mi rayita Entonces Lanzo una rayita así Y de ahí lo que hago es unirla Ok, algo que a mi me gusta muchísimo Es que los ojos se vean muy, muy negros Entonces para eso yo siempre Cojo delineador en lápiz Este chiquitito que es de Level Que aquí les voy a dejar el nombre Y lo que hago es también aplicar ese delineador En la línea de agua de las pestañas superiores ¿Saben qué? Estaba que hablaba como loca con ustedes Y me di cuenta que no estaba grabando Bueno, les voy a decir lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer fue aplicarme pestañas postizas Esos que vienen en trío Y apliqué en el centro y en las esquinas En el inicio no tanto Y luego apliqué un poquito de Máscara de pestañas de Sison Esta de aquí es mi favorita La Forti Lash de Sison Mágica Y lo que les estaba contando Era de este labial mágico de aquí Que me lo regaló Carolina Y creo que le cuesta 50 centavos o un dólar Algo así, no pasa de un dólar Es un labial super increíble Tú te lo aplicas Y entre más te vas aplicando Con mayor intensidad te va... Mira, se ve naranja Pero coge otro color Esos que son verdes Pero siempre el color que agarra Es este rosita Y ustedes saben que yo amo Los labiales fucsias, rosados Esos son mis colores con los que me siento Cómoda Entonces, esto es mágico ¿Saben por qué? Porque puedo comer, beber, hablar Horas y horas y horas y horas Y sigue esto sobre mis labios Y lo amo Entonces, esto es lo que estoy aplicando Últimamente Como labial de rutina diaria Necesito comprar una tonelada de estos Porque en serio que se me va a acabar Y Karolina y yo tenemos De estos Y nos vamos poniendo cada rato Ya está Ah, lo que también Me olvidé de decirles que hice Fue que apliqué un poquito de una sombra clarita Apliqué esta sombrita de aquí Este color beige Y lo apliqué aquí en el lagrimal Siempre me gusta hacer eso Para que los ojos sean como más despiertos Y yo creo que ya estoy Ese es el maquillaje que uso diariamente Ok, chicas, espero que les haya gustado mucho este video Parece que complacía a mucha gente Porque varias me estaban pidiendo Que ya grabara este tipo de videitos Que había dejado de grabar Y sí, se los había prometido que iba a grabar un video de maquillaje Y aquí está, un maquillaje súper sencillito Para día a día Y sí, les mando un beso grandote Se me cuidan, pasan bonitos Las quiero un montón Y estoy súper contenta de estar grabando nuevamente videitos No se olviden de ver mis videitos vlogs Que por ahí los tengo subiditos Y sí, les mando un beso grandote Pasan bonitos y nos vemos en el siguiente video Chau, chicas